Danny Masterson fue sentado a 30 años de vida en prisión por drogar y rapar a dos mujeres. Suge Knight. Como cofundador de Death Road Records, Suge Knight desempeñó un papel importante en la configuración de la escena hip hop de la costa oeste. Pero al igual que crecía su influencia, también lo hacían sus encontronazos con la ley. En 2015, durante el rodaje de la película biográfica de N.W.A. Straight Outta Campton, Knight se ensarzó en un altercado con dos hombres, Terry Carter y Claybone Sloan. Se le acusa de haber atropellado a ambos con una camioneta, matando a Carter y dejando a Sloan con heridas graves. Las autoridades acusaron inicialmente a Knight de asesinato e intento de asesinato, pero más tarde se declaró inocente de homicidio voluntario. En 2018, se le impuso una condena de 28 años de prisión y podrá optar a la libertad condicional en 2034. Joe Exotic. El polémico empresario y cuidador de zoológico, Joe Exotic, obtuvo reconocimiento internacional cuando apareció en la popular serie de Netflix, Tiger King. Entre otras cosas, la serie mostraba la intensa rivalidad entre Exotic y la activista por los derechos de los animales, Carol Baskin. La relación entre ambos era tan tensa que al parecer Exotic pagó a su cariños para que asesinaran a Baskin. Además, fue acusado de matar a cinco tigres y vender a otros a través de las fronteras estatales, en violación de las leyes federales de vida silvestre. En 2019, un jurado federal emitió veredictos de culpabilidad por 17 cargos de crueldad animal y dos cargos de intento de asesinato a sueldo. El primer cliente, el parque de Winnie Wood, fue encontrado culpable en todos los cuentos de la semana. Exotic fue condenado a 22 años de prisión. Después de apelar su condena, su sentencia se redujo a solo un año. El actor de That 70's Shows, Danny Masterson, había enfrentado acusaciones de agresión sexual desde marzo de 2017, con los incidentes que se remontan a principios de la década de 2000. Masterson negó las acusaciones, pero fue abandonado por su agencia y despedido de la comedia de Netflix, The Ranch. Al igual que Masterson, algunas de sus presuntas víctimas también eran miembros de la Iglesia de la Cienciología y denunciaron haber sido acosadas por la institución tras denunciar los hechos. El primer proceso judicial de Masterson terminó en juicio nulo, pero en mayo de 2023, un segundo jurado lo declaró culpable de dos de los tres cargos penales a los que se enfrentaba. En septiembre fue condenado a entre 30 años y cadena perpetua entre rejas. Julian Assange Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha intentado extraditar al periodista y activista australiano Julian Assange para que se enfrente a cargos de espionaje. Como fundador de Wikileaks, Assange adquirió notoriedad por primera vez en 2010 cuando publicó varios documentos militares y diplomáticos clasificados de Estados Unidos. Ese mismo año fue acusado de agresión sexual en Suecia y se emitió una orden de detención contra él. En 2012, Assange se libró de la fianza en Londres y pidió asilo en la embajada de Ecuador para evitar su extradición a Suecia. Allí permaneció hasta 2019 cuando fue detenido por las autoridades británicas después de que Ecuador revocara su asilo. Assange ha estado encarcelado en Londres desde entonces, luchando contra su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de 170 años. Oscar Pistorius Apodado el Blade Runner, Oscar Pistorius hizo historia al competir tanto en los Juegos Paralímpicos como en los Olímpicos utilizando prótesis de fibra de carbono. El estatus de Pistorius como atleta de renombre internacional se extinguió el día de San Valentín de 2013, cuando disparó mortalmente a su novia Riva Steenkamp en su casa de Pretorias en Sudáfrica. Según el ex atleta, la había confundido con una intrusa y disparó en defensa propia. No obstante, fue declarado culpable de homicidio culposo y condenado a cinco años de prisión. Tras la apelación de la fiscalía, la condena de Pistorius se cambió por la de asesinato y su pena se incrementó finalmente a 13 años y cinco meses. Pidió la libertad anticipada en marzo de 2023, pero la Junta de Libertad Condicional se la denegó. Elizabeth Holmes La empresa de tecnología sanitaria Teranos fue fundada en 2003 por Elizabeth Holmes con la promesa de revolucionar los análisis de sangre. Justo se salió de Stanford y tenía una gran visión para revolucionar la salud. Holmes arcaudó casi mil millones de dólares de los inversores afirmando que su máquina aparentemente excepcional, la Edison, podía realizar múltiples análisis con solo unas gotas de sangre. Más tarde se reveló, sin embargo, que la tecnología de Teranos no funcionaba como se afirmaba y la compañía estafó a sabiendas a los inversores. En junio de 2018, Holmes fue acusado de múltiples cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Tras un juicio muy publicitado, Holmes fue declarado culpable de cuatro cargos penales y condenado a más de 11 años de prisión. Comenzó a cumplir su condena en mayo de 2023. La serie de telerealidad de TLC, 19 Kids and Counting, se centraba en las vidas de Michelle y Jim Bob Dugger y, como sugiere el título, en sus 19 hijos. El programa fue un gran éxito hasta su abrupta cancelación en 2015 tras unas revelaciones bastante impactantes. El mayor de los hijos, Josh Dugger, admitió haber tenido comportamientos inapropiados con chicas menores de edad, incluidas algunas de sus propias hermanas. Sin embargo, como el Estatuto de Limitaciones había pasado, Dugger no se enfrentó a ningún cargo criminal. En 2021, Dugger fue detenido por recibir y poseer material explícito relacionado con menores. Optó por luchar contra los cargos en los tribunales y finalmente fue declarado culpable. Con una sentencia de casi 13 años de prisión dictada contra él, la fecha más temprana posible de liberación de Dugger es en 2032. Durante 15 años, Jared Fogle fue el rostro de la cadena de restaurantes Subway. Fogle afirma que una dieta consistente, sobre todo en sándwiches de Subway, le ayudó a perder casi 250 libras en un año. En 2015, sin embargo, su asociación con la franquicia llegó a su fin. Ese año, la casa de Fogle fue allanada por el FBI, donde descubrieron pruebas de que había distribuido y recibido imágenes y videos obscenos de menores. También admitió haber cruzado fronteras estatales para mantener una conducta ilegal con una menor. Fogle se enfrentaba a una posible pena de 50 años de prisión, pero tras aceptar un acuerdo con la fiscalía, fue condenado a 15 años y 8 meses. Puede optar a la libertad anticipada en 2029. A lo largo de la mayor parte de su carrera, la estrella de R&B, R. Kelly, se ha visto perseguido por numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada. Las acusaciones salieron a la luz por primera vez en 2002, cuando Kelly fue detenido tras la filtración de un video en el que aparecía manteniendo contactos inapropiados con una menor. Sin embargo, fue absuelto de sus cargos en 2008. Tuvo que pasar más de una década para que le llegara el Día de la Verdad. En 2019, la docu-serie de Lifetime Surviving R. Kelly, que contó con testimonios de algunos de sus acusadoras, devolvió el caso a la palestra. Kelly fue arrestado poco después y se enfrentó a múltiples cargos penales federales y estatales. En total, cumple una condena de 31 años con una puesta en libertad provista para diciembre de 2045. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Harvey Weinstein El imperio de Harvey Weinstein en Hollywood se desmoronó en octubre de 2017, cuando The New York Times y The New Yorker revelaron numerosas acusaciones de acoso y agresión sexual contra él. En octubre de 2017, Harvey Weinstein finalmente perdó el control de la historia. Las revelaciones encendieron el movimiento Me Too, en el que muchas personas denunciaron sus propias experiencias de conducta inapropiada. En total, más de 100 mujeres acusaron a Weinstein de acosarlas o agredirlas, y algunas se remontan a 1980. Los procuradores se llamaron a la criminalidad de Weinstein algo que había sustentado durante muchos años. Como resultado, se desvelaron múltiples cargos criminales contra el productor en Nueva York y Los Ángeles. En 2020, fue condenado a 23 años en el caso de Nueva York, seguido de una sentencia de 16 años en el caso de Los Ángeles al año siguiente. Se espera que cumpla ambas condenas por separado. Harvey Weinstein, un hombre de 70 años con salud muy poca, se descubre que va a gastar el resto de su vida natural detrás de los barrios. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.